... Jorge Alvanel me decía hace unas horas en el galpón que era muy difícil lograr el gran campeón dos años seguidos. Yo le decía que no era imposible. Y lo difícil es difícil, pero no imposible. Felicitaciones. Muchas gracias. La verdad que es difícil. Ganar una vez es difícil, ganar dos veces es más difícil todavía. Veníamos con mucha expectativa porque nos gustaba mucho lo que traíamos. Pero bueno, la competencia es... Vos viste lo que es ahí la pista. Hay un nivel muy alto, hay muchas cabañas participando, mucha gente. Entonces realmente haber repetido es... Gran campeón y tercero mejor, además. Gran campeón, tercero mejor. Sacamos el campeón terneo menor, el campeón dos años mayor. En las hembras anduvimos muy bien también. Así que bueno, otro Prado que se va con saldo más que positivo. ¿Por qué resultan los mejores los del yunque? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué llevan a los jueces, en definitiva, a elegirlos como los mejores? Yo creo que tratamos de hacer un tipo de animal, una línea de vacas y de toros. Y tratamos de ser consistentes en eso que criamos, en eso que queremos criar. De las satisfacciones más grandes, los últimos 5 o 6 Prados que han pasado, hemos andado siempre medio de entregrado ahí arriba, con distintos jurados, con distintos momentos de exposiciones. Y siempre con nuestro tipo de animal, con lo que nosotros buscamos, con lo que nosotros seleccionamos y que nosotros creemos que podemos hacer. Entonces la verdad que creo que pasa por ahí. En el final, obviamente por su categoría, vuelve a la cabaña a apadrear, ¿no? Estamos conversando, hay un par de centros de inseminación que están muy interesados en él, y entonces capaz que comercializamos el 50%. Bueno, felicitaciones otra vez. Dar un gran abrazo a mi tocayo Jorge, y decirle que sí se puede dos años seguidos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por el apoyo de siempre. Gracias.